Con el consagro también nos vamos a dar una vueltita, ¿querés? Claro, que nos acompañe ahí musicalizando el momento. Les habíamos anticipado que iba a bajar la temperatura. Acá hay sensaciones diferentes. Para mí se sintió bastante, para el señor Jorge Lobo no tanto. No tanto. Estamos con 14 grados, ¿eh? 14 grados 8 décimas la temperatura, según nos marca la pantalla de nuestro amigo Pablo, que justamente quiere escuchar a Sandra, ¿eh? Bueno, la cosa va a ser mañana. Un gradito de mínima, ahí te la regalo. Y capaz que hay nieve en Tafí del Valle. Con esto emprendemos la retirada. Así como tú. Rapidito, nos esperamos a las 20. Gracias. Hola a todos y a todas, un nuevo programa. Juntos nos hacen muy, pero muy felices. Día número 153. ¿Cómo está este equipo maravilloso? ¡Excelente! ¡Muy bien, Mero! ¡Excelente! Fito, gracias. Cámara 2 ha traído en nombre de Romina, su señora esposa, un budín que hemos compartido delicioso. Muy rico. Son los gustos en pandemia. Sí, alegría. ¿Va o mejor de la boca? Yo estoy mejor. No sé si se me nota en la cara, pero más o menos. Pero estoy un poco mejor. Mejor semblante. Sí, la semana que viene me controlo, así que... Bien, muy bien. Hay que ir al médico. Hay que ir al médico. No dejar de ir. Menos en este momento. No, además se me hizo como una infección. No entro en los detalles, pero si se agarra tiempo está bien. Si no, se complica. Te morís, claro. Claro, internada. Exactamente. Pero hay que ir al médico. Hay que hacerse los controles y la boca.